Es importante no salir, aunque a la escuela quieras ir, esa le vamos a poner, no es un feriado puente, atentí querida gente, va muy bien eh. ¿Y esta? Si tienes miedo o alguna duda, no te lo guardes, pedí ayuda. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Qué canción! Somos un gran dúo, somos como Bárbara y Moby Dick. Es genial, me encanta escribir canciones y está buenísimo escribir canciones más cuando no sabes de música y es algo que podés hacer en tu casa también. Claro, por eso le tengo mucha admiración a los músicos. Yo también. Los músicos y las músicas porque ellos escriben canciones, las cantan, tocan instrumentos, toda mi admiración. Es alucinante, me encantan los músicos, pero les digo una cosa eh, los actores, los actores también tenemos lo nuestro ¿o no? ¿Eh? Los actores, los músicos son fantásticos, pero los actores también tenemos lo nuestro. Para, 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 en serio, esto no es moco de pavo, ser actor no es moco de pavo. No, para nada. Estuve dos minutos haciendo que toco la guitarra y... Y les confieso algo, no sé tocar la guitarra, desafino con el toc toc y si toco el timbre, les juro que desafino. Ah, pero los que no desafinan, ¿sabés quiénes son? ¿Quién? Los músicos latinoamericanos que acompañan a Zamba. No, no me digas que viene Zamba. No me digas que viene Zamba. ¿En serio? ¿Viene Zamba? No te puedo atraer. Ahí viene, mira. Zamba. Zamba. Me llamo José, pero me dicen Zamba. Como todas las mañanas estoy yendo a la escuela, y estoy llegando tarde. Vivo en la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y lo que menos me gusta es que mi mamá me lleve a la escuela con el pijama abajo del guardapolo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de excursión a... No, Zamba. Hoy no hace falta viajar a ninguna parte. ¡Ufa! Hoy vamos a tener una asombrosa clase de música. ¡Me aburro! No te preocupes, Zamba. Nos esperan aventuras extraordinarias. ¡Yujú! Aquí comienza la asombrosa excursión de Zamba con los músicos latinoamericanos. Atahualpa Yupanqui escribió muchas Zambas donde combina poesía, ritmo y melodía. ¡Me aburro! Ahora quiero que todos saquen una hoja. ¡No! ¡No tengo la lapicera! ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡Atahualpa Yupanqui! ¡Atahualpa Yupanqui! ¡Poeta y músico argentino! ¿Qué está escuchando Atahualpa Yupanqui? ¿Qué? ¡Que qué música está escuchando Atahualpa Yupanqui! ¡Ah! Música originaria americana. ¿Música originaria? Sí, Zamba. Escucho música que nació en nuestro continente. Hace muchos años atrás, en América, había tribus indígenas que aún sin conocerse, hacían música. Es que la música es universal, como el lenguaje. ¿Hablaban con canciones? De alguna manera, sí. Para celebrar a los dioses, festejar la casa o recibir a los recién nacidos. ¿Y con qué hacían la música Atahualpa Yupanqui? Con un tronco hueco y cuero, se podía hacer un tambor. Un arco era perfecto para hacer un instrumento de cuerdas. Y con un hueso, se podía fabricar una flauta. Y tomando a la naturaleza como modelo, también entraba la voz, imitando quizás el sonido de un pájaro. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Guau! ¡Qué lindo! América se cubrió de pueblos y civilizaciones. Y cada una desarrolló sus propios estilos e instrumentos. Los aztecas en México usaron caracoles del mar para hacer instrumentos de viento. Los incas en Perú usaron la caña para hacer zampoñas, que hoy se conocen como zikus. Y los mapuches, en lo que hoy es Argentina, usaron la madera del laurel para crear el cultrún, un timbal que representa la mitad del universo. ¿Y no tocaban la guitarra como usted, Atahualpa Yupanqui? La guitarra y otros instrumentos llegaron a América con la conquista, cuando españoles y portugueses impusieron a los indios su cultura y sus costumbres. Y no solo eso, impusieron su modo de escribir canciones. Y sus danzas, que tenían orígenes franceses y árabes. ¿Y él quién es? Bueno, con los colonizadores, vinieron esclavos africanos, quienes trajeron sus ritmos y melodías. De la mezcla de la música americana, europea y africana, nacieron los géneros que hoy conocemos. ¿Qué es un género? Déjeme que responda yo, don Atahualpa. ¡Fua! ¡Mercedes Sosa! Mercedes Sosa, cantora folclórica argentina. Un género es una categoría que reúne a canciones que comparten ritmo y melodía parecidas. Ah, ¿como el chamamé? O el tango en el Río de la Plata. ¡Pero qué gran honor! Don Astor Piazola. Astor Piazola, músico y compositor argentino. ¿Usted hace tango, Astor Piazola? Sí, Samba. Pero lo modernicé. Eso es lo lindo de los géneros. Que crecen, se mezclan y se renuevan. La música cambia y evoluciona, Samba. Pero tiene la capacidad de formar una identidad. Y América hoy tiene una gran identidad musical compartida. ¡Qué lindo! ¿Y sabe una cosa, Atahualpa Yupanqui? Ahora que sé tanto de música, quizás la seño me deje tocar algo más que el toc-toc. ¡Lalala! La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Sopa de letras Niños, encuentren los nombres de los siguientes músicos latinoamericanos. Silvio Rodríguez, Armando Manzanero y Alfredo Zitarrosa. Tienen 30 segundos. ¡Comenzando ya! ¡Yo lo sé! ¡Shh! Estoy viendo el apellido de Silvio, exponente de la nueva trova cubana. ¡Shh! Juro que no digo dónde está el apellido de Armando, el rey mexicano del bolero que... ¡Basta! Tampoco voy a decir dónde está el apellido de un famoso folclorista uruguayo llamado Alfredo. ¿Los encontraron? ¡Yo lo sabía! Muy bien, niños. Presten atención. Hoy vamos a hablar sobre los géneros musicales latinoamericanos. ¿Alguien puede decirme qué género es este? ¡Yo lo sé! ¡Es la chacarera argentina! Muy bien, niño que lo sabe todo. ¿Y alguien me puede decir...? ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Vale! Yo también quiero saber. ¡Vale! ¡Vale! ¡Y alguien me puede decir... ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Zamba desafía! ¿Dónde nació el merengue? ¡Yo lo sé! El merengue va arriba de la torta, pero también se baila. A mí me gusta bailar los sábados y comer postres con merengue los domingos. ¡Domingo! ¡Ja, ja! ¡Domi... ¡Domi... ¡Dominicana! ¡República Dominicana! ¡Correcto! ¿Qué capital da nombre al siguiente género musical? ¡Ya lo sé! ¡Es la Habana! ¡Correcto! Que dio nombre al género musical habanera. En Cuba también se inventó el cha-cha-cha, la rumba, el hua-huancó, el bolero y la salsa. ¡Ja, ja! ¿Qué género paraguayo fue creado por José Asunción Flores? ¡Yo lo sé! ¡Qué difícil! ¿Género paraguayo? La paraguayera. No me suena. A ver, ¿podría ser paraguayeto? Ese es el vallenato y es de Colombia. ¿Paraguayismo? No. Guaraní como los indios. Voy a ganar, voy a ganar. ¡Guarania! ¡Correcto! ¿Cuál es el género uruguayo más popular? ¡Ya lo sé! ¿Qué? ¡El candombe! Muy bien, niña. Diez felicitada. Bienvenidos a otra... ...en esta edición. Hoy vamos a cantar... ¡Esto es Karaoke Saula! Que atiendan la relación, que hace un gaucho perseguido Que padre y marido han sido y lo tienen por bandido Yo he conocido esta tierra, en que el paisano vivía Y su ranchito tenía Y sus hijos sin mujer Era una delicia el ver Cómo pasaba sus días Venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada Más amorra bien pisada, los pasteles y el buen vino Pero ha querido el destino Que todo eso acabara ¡No! ¿Qué hay en la mochila de... ¡Fua! ¡Luis Alberto Espineta! ¡Luis Alberto Espineta! Compositor y cantante argentino ¿Qué hay en su mochila, Luis Alberto Espineta? Recuerdos, fantasías, melodías Todo lo que necesito para crear música Traigo en mi mochila libros de poesía para inspirarme Y mi maravillosa guitarra, mi gran amiga Pero también traigo una almendra que dio nombre a una de mis bandas Un pescado rabioso que también me inspiró Un invisible que yo de todos modos puedo ver Y una muchacha con ojos de papel A la que quiero mucho, mucho Y ahora sí, con todo esto ¿Hacemos música, Zamba? ¡A la carga! Los asombrosos casos de Zamba y San Martín Era un otoño frío como tantos otros en Bulón Surmer Los días se hacían largos Muy largos Hasta que... ¡Hola, San Martín! Querido Zamba, ¿a qué se debe tu visita? Tengo un caso nuevo para resolver Necesito su ayuda Bienvenida, señorita... Violeta Parra, compositora y música chilena ¿Cómo puedo ayudarla, señorita Parra? Me han robado mi guitarra acústica Con la que he compuesto la mayoría de mis canciones populares ¿A quién se le ocurriría privarnos de tan bellas melodías? Vamos, Zamba, debemos resolver este caso ¡A la carga! ¡Yujuu! Qué lugar extraño para guardar un adorno Nunca he visto eso en mi vida Debe ser una pista para encontrar al culpable ¡Yujuu! ¡Una pista! Este animal es un flamenco Me pregunto cuál será la conexión con el culpable El flamenco también es un género musical típicamente español de la región de Andalucía ¡Y olé! ¿Esto es suyo, Violeta Parra? ¡Qué lindo! No, eso tampoco es mío ¿Será otra pista? ¡Castañuelas! ¿Castañuelas? Creo que prefiero comer chipás No, Zamba Las castañuelas no se comen Son un instrumento musical de percusión Muy utilizado en... ¡En España! Todo indica que nuestro sospechoso es de origen español ¿Pero quién será? ¡San Martín! Es la hombrera de... Eso se llama charretera, Zamba Y por su forma y color, pertenece al ejército realista ¡Un momento! ¡Lo tengo! ¡Tiene que ser! ¡Sí! ¡Es! ¡El Capitán Realista! ¡Tararararara! ¡Que viva España! ¡Que viva el rey! ¡Tararararara! ¡Se acabó el juego, Capitán Realista! ¡Entregue esa guitarra! ¡José de San Martín! ¿Cómo me descubrió? No fue tan difícil El flamenco, las castañuelas... ¡San Martín! ¡San Martín! ¿Qué, Zamba? ¡El Capitán Realista se escapó! ¡Retirada! ¡Pero se dejó la guitarra! No se aflija, Don José Lo importante es que resolvió el caso y recuperó mi preciado instrumento ¡Sí! Y que sus razonamientos son música para nuestros oídos, San Martín ¡Encuentre las Cinco Diferencias! ¡Ay! ¡Carlos Ardel, El Zorzal! Un grande del tango Mi mamá no me deja escuchar tango porque dice que cuenta cosas tristes y me puedo angustiar. Siempre lo mismo. Mejor hagamos silencio, así los chicos se pueden concentrar. ¿Encontraron las diferencias? ¡No! Bienvenidos a otra... En esta edición... Hoy vamos a cantar... ¡Esto es Karaoke Zamba! Se llama José, le dice Zamba, nació en Formosa y le gusta el chipá. Me aburro, me aburro, me aburro, me aburro. Ya me aburro y viajo en el tiempo, la excursión va a comenzar. ¡Zamba! 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 Siempre hay una palanca, un pasadizo, un monumento, un sillón, un no pasar. Vamos pisando, apretando nuestra historia, él nos lleva a volar. Y si suena una trompeta... ¡A la carga, mis valientes! ¡Vamos, valientes! ¡Vamos a la carga! ¡Lleguemos por la libertad! La niña, vendrános a Martín, Bolívar, América, tenemos que independizar. Que venga el niño que lo sabe todo. ¡Oh, no! El niño que lo sabe todo. ¡El niño que lo sabe todo! Chicas, aventuras, situaciones, amor, trompetas y revoluciones. Vamos pisando, apretando nuestra historia, cantando esta canción. Y si suena una trompeta... ¡Vamos, valientes! ¡Vamos a la carga! ¡Llechemos por la libertad! Este es Atahualpa Yupanqui. Y este es un Carnotauro. Los Carnotauros son carnívoros. ¡Un momento! Esto es el asombroso mundo de Zamba. Donde los Carnotauros no comen Atahualpa Yupanquis. Llegó el momento de explorar la asombrosa vida de... 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 Vinicius de Moraes. ¿Qué es esa música tan linda, Vinicius de Moraes? Es la música que sonaba en la casa donde nací. En Río de Janeiro, Zamba. Y esos son mis padres. Que me transmitieron el gran amor que siempre tuve por la música. Y ese soy yo. A los 14 años, cuando escribí mi primera canción, Loira o Morena. Ellos, los hermanos Tapajós, serían mis primeros grandes socios musicales. Pero también crecía mi otra gran pasión, la poesía. Mientras de día estudiaba para ser abogado, de noche escribía. Y pronto publiqué mi primer libro. Como un superhéroe, Vinicius de Moraes. Tenía doble identidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Múltiple identidad! Veamos. En 1943, empecé mi carrera diplomática. A lo largo de los años, representé al Brasil en Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Uruguay. Pero jamás me olvidé de la música. ¡Fuá! ¿Sabe tocar la marcha de San Lorenzo? No, no la sé. Pero puedo tocar una zamba. ¿Una qué? Yo soy zamba. ¡Ja, ja, ja! Lo sé. Pero esta es una zamba con S. Es un género musical brasileño que suena así. También escribí una obra de teatro, Orfeo da Conceizán, que fue convertida en película con gran éxito. Pero es en 1958, cuando con dos grandes músicos, hicimos nuestra mayor creación, la Bossa Nova. Entre los tres, nos propusimos crear un género que representara al Brasil con influencias de la zamba y del jazz. ¡Fuá! ¡Buena música para escuchar en la playa! Somos de Río de Janeiro, zamba. Nos inspira la playa, el mar y... ¡Qué linda! ¡Oh, Garota Gipanem! Fue una canción dedicada a una joven hermosa. Fue mi éxito más grande. Y sigue sonando al día de hoy, en todo el mundo. ¿En todo el mundo? ¿También en mi país? ¡Claro! En Argentina siempre fui muy bien recibido. Y allí grabé uno de mis discos más famosos. En un bar llamado La Fusa, en Mar del Plata, grabé mi disco más reconocido. Fue el periodo más feliz de mi vida, junto a mi amigo, el gran guitarrista Toquillo. ¿Te gusta cómo toca, pequeño zamba? ¡Sí! ¡Me encanta, Vinicius! ¡Qué linda que es la música, Mercedes Sosa! Sí, zamba. La música nos permite emocionarnos, bailar y hablar de las cosas que nos pasan. Pero mejor quiero que me cuentes lo que aprendiste hoy. Bueno, aprendí que la música es casi tan antigua como el hombre. Y que las primeras tribus de América la usaban para cantarle a los dioses, para festejar nacimientos o para ir a cazar. Muy bien, zamba. Y así crearon instrumentos que en general son de tres tipos. De cuerda, como la guitarra. De viento, como la flauta. O de percusión, como el tambor. Sí, también aprendí que hay instrumentos americanos, como la zampoña o el cultrún. Pero la guitarra la trajeron los españoles en tiempos de la conquista de América. ¡Claro! Así como los esclavos negros trajeron sus ritmos y sus danzas. ¿Qué más aprendiste, zamba? Aprendí sobre géneros musicales, que son estilos típicos de un lugar, como puede ser el tango o la salsa. La música latinoamericana es variada y hermosa, desde el chamamé hasta el merengue o el candombio uruguayo. Sí, Mercedes Sosa. La música es tan linda que me dieron ganas de escribir una canción. Es difícil. Bueno, zamba. Uno tiene herramientas para hacerlo, como las notas musicales, las escalas y las partituras. Si uno conoce bien esa parte y puede tocarlo en un instrumento, el resto es volcar lo que siente en sonidos. Si usted canta y yo acompaño con el toc-toc, ¿podemos hacer una canción juntos? ¡Claro, zamba! ¡Cantemos juntos! ¡Yujú!